La empresa familiar surge en los años 80 con mi padre y mi abuela haciendo transporte escolar y ahí fuimos mutando a lo que es el transporte pasajero y bueno, desde muy chiquito toda la familia empujando para estos rumbos. Siempre pensando en la calidad, ¿no? Sí, desde un tiempo hacia acá nos incorporamos fuertemente a la actividad tanto mi hermano como yo, generándole una impronta al negocio en el cual con ideas nuevas y profesionalizándonos y capacitándonos en la busca de la excelencia en el servicio. Nosotros contamos con 20 unidades afectadas a los servicios diarios y bueno, estamos tratando de innovar e invertir constantemente para tratar de llegar con un producto de últimas tecnologías al pasajero para poder brindar un buen servicio. Y también contamos con unidades de turismo que hoy en la base operativa acá son 12 unidades de última tecnología para... ahí charteamos para empresas locales y de otras provincias que se dedican al turismo. En este momento nos encontramos en una unidad de última generación. Describiros la tecnología que tiene. La tecnología que tiene esta unidad es que es Euro 5. Los gases que se generan por la combustión del motor y que salen al ambiente son tratados en el cual a través de una composición química termina saliendo vapor de agua. Tenemos una revista propia que se llama Mexpreso que se publica trimestralmente. Imprimimos alrededor de 15.000 ejemplares en el cual lo que queremos lograr con eso es fortalecer el vínculo con los pueblos del interior. No queremos ser meramente una empresa que transporta personas sino también aportar nuestro granito de arena para comunicar. Y bueno, hablamos de las culturas de los pueblos historias de gente del pueblo y bueno, estamos mejorando día a día para que el producto guste. ¡Gracias!